hidrocarburos aromáticos que son los que huelen bien jajaja, chistaco bueno, un hidrocarburo automático, automático aromático es el benzeno, el benzeno una cosa así tres dobles enlaces, ¿vale? y el resto simple y cada uno tendrá un hidrógeno ¿vale? ¿y ahora qué hago yo con esto? ¿me lo como con papa o qué? esto se puede dibujar de forma mucho más bonita así un hexágono con tres dobles enlaces ¿vale? pero al final lo dibujan así ¿vale? eso es el benzeno el benzeno, tú lo puedes lo puedes, le puedes meter radicales, por ejemplo metilbenzeno metilbenzeno sería meterle un sachetra aquí ya está metilbenzeno pero te comento cuando tiene dos sustituyendo se ponen unos prefijos raros que son orto cuando sustituyen el 1,2 meta cuando sustituyen el 1,3 y para cuando sustituyen el 1,4 por ejemplo ortodimetil orto dimetil benzeno adelante family pues sería que los dos metil van seguido ¿vale? meta meta etil metil benzeno eso sería que el etil y el metil están separados por uno por ejemplo por ejemplo si pongo aquí el 1 y aquí el 3 sería CH2 CH3 que sería radical metil y el etil digo el metil sería CH3 hasta que están separados por uno y cuando están separados por dos se usa para para dietil benzeno pues si son dos etil sería uno aquí CH2 CH3 y otro aquí CH2 CH3 igual el orto es que van los dos seguidos 1 y 2 el meta es que van 1,2 y 3 y el para es que van 1,2,3 y 4 ¿vale? el etil es CH3 CH2 y el metil CH3 ¿no? un ratito ¿no? 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 Gracias.